Bienvenidos al Sorteo 6792, estamos en el Samán de la Suerte. Para hoy jueves 10 de marzo nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. En funcionamiento de las baloteras, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecte a nivel nacional y también en el departamento del Cauca en los puntos de acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Conozcamos ahora el resultado para el Samán de la Suerte, ganador el número 1, 2, 0, 8. Verifiquemos el resultado, 12, 0, 8, número ganador, 12, 0, 8, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.